Somos los padres de Fernando José Báez Sosa, asesinado en Villa Géser, el 18 de enero. Seguimos pidiendo justicia y diciendo a la gente que nos apoye y que sigan pidiendo justicia por Fernando. Estamos esperando que la Cámara dictamine una resolución y que no le den la prisión domiciliaria. Sería muy injusto que le den ese privilegio. Ellos no le dieron la oportunidad ni siquiera para defenderse. Seguimos y seguiremos pidiendo justicia por nuestro hijo y no a la domiciliaria. Justicia por Fernando y no a la domiciliaria.